Buenas noches, bienvenidos a un nuevo roteo de Miniboo. Hoy camino a la casa dorada. Sin más por el momento, comenzamos. Hoy voy a la casa dorada a pedir mis dulces. Bye. Sin más por el momento, comenzamos. Buenas noches. Buenas noches. Me darán mi dulce. Buenas noches. ¡Toc, ¡toc! ¡Ay, olé aquí! ¡Toc, ¡toc! ¡Toc, ¡toc! ¡Toc, ¡toc! ¡Toc, ¡toc! ¡Toc, ¡toc! ¡Toc! ¡Toc, ¡toc! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 miedo. Y veo que tú no me tienes miedo. Claro que no, Catrina. La muerte es una cosa... En mi opinión la muerte es una cosa. Muy natural. Bueno, eso es cierto. Y sé que tú andas en todos lados, Catrina. Ah, sí. Es cierto, ando en todos lados. Lo sé, Catrina. Ah, sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cada quien me da una forma. Y veo que tú no me tienes miedo. Claro que no, Katrina. La muerte es una cosa. En mi opinión, la muerte es una cosa. Muy natural... Bueno, eso es cierto. Y sé que tú andas en todos lados, Catrina. Ah, sí, es cierto en todos lados. Y sé que tú andas en todos lados. Lo sé, Catrina. Suscríbete. Esatto. Gracias por ver el video. 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 Acerté. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.